¿Estás seguro, güey? Sí, güey. ¿Seguro, seguro? Sí, güey, azul, ¿no? Ya, ya apagaron la tele y todo. ¿Cómo te apagaron? ¿Puerto de ahí, güey? Ahí te hace un morro también, güey. Bárrese, bárrese, bárrese. Dale, bárrese. Dale. ¡Uno, mames y caballeros, vamos a enseñar una bonita canción con mucho periño para nuestro compro macho y para nuestros amigos de Churro Chau! ¿Y esto que dice que suena más o menos así? Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo... ¡Ele, que robos amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video, amigos de mi Churro Chau. Bien, hoy, amigos, les traemos un video. Que fue de pinche transición, quita del tap. Es que, es que, es que, es que, es que así es, un putiza. A ver, bájale esta madre porque siento que no lo vamos a escuchar. Te voy a escuchar Macari, juega, no sé cómo se llama esa mamá. Bueno, amigos, pues el día de hoy les traemos un videíto, pues, perro, entretenido y divertido, como todo lo que vas a encontrar en el gasto de Cevichur Chau. La neta, la neta, no se imaginan ni lo que vamos a hacer un ratillo más, pero le vamos a ir dando como que... Como que uno se entre. Sí, 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 para que se vayan dando la idea de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos preparada una broma al WhatsApp porque ustedes lo pidieron. No es una broma muy épica, pero es una broma épica. Sí, sí, sí es épica porque es más o menos como que algo que acaba de pasar, pues. Para la gente que se estuvo preguntando, que estuvo preguntando qué pasó, qué pasó. A la entrada y la que... A ver, otra vez, otra vez. A ver. Para la gente que se estuvo preguntando qué pasó después de eso, si nos perdonaron o no nos perdonaron. Bueno, pues ya ven, aquí está... ¡Ya volvimos! Por cierto, pulimos a la normalidad. Por cierto, también ahí tenemos un videíto por ahí sobre ese rollo. Entonces, no sabemos si lo vamos a subir todavía porque no nos ando a permiso esto porque... No fue muy mal, breves, no fue muy mal. Algo raro, pues. Comenten, comenten un chingo ahí y si quieren ver qué fue lo que pasó con nosotros dos después de la reacción de las tóxicas. Así es. Porque la neta sí la sufrimos y la pasamos mal. ¿Tú qué sentiste? Yo, me dio mucho coraje que le estaba a Marky Marky y no llegara a dormir porque siempre llegas a dormir. Aferrada, ¿quién es esa tal Johanna? Johanna sin H. Sin H, yo dije así con que... Esperen, espérense un poquito porque vamos a ir por unos compas que ustedes ya conocen en un video anterior que estuvo ahí por ahí Rolando y Rolando. 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 Con etiquetas dos. Rolando muertes. para convencerlo porque venían con miedo que pensaste que estamos en el hombre de que si no han visto esa broma aquí se la vamos a dejar por aquí bueno por aquí por acá se vamos a dejar la broma esa para que van y la miren por ahora lo que hicimos nuestros compas y pues ahorita pues ya subimos aquí unas cosillas que van a ocupar ellos que viene siendo esto para qué es el asiento para sentarme y este espacio para acá y aquí voy que viene la tarola y tuve como te llamas de sergio sergio y jonathan del grupo también por la guitarrita ya venimos bien equipados ahorita y pues a darle esta broma ahora ustedes no van a ser cómplices de nosotros por ejemplo vamos a vamos ensayando hoy como hasta el pedo por ejemplo yo no sé si estaría bien no sé si ustedes miren vídeo de nosotros no sé si últimamente los miren pero hace poquito estuvimos encerrados en el patio del whatsapp y entonces pues haz de cuenta que nosotros en ese momento cantamos una rola hoy que ya no nos acordamos bien pero más o menos entonces se puede se puede armar algo con esa canción o sea las mañanitas y un remix y los instrumentos pero yo creo que con la tarola y con esto y los demás morros no pues andaban coteando ahorita no anda con su morra y así de las cosas ya se la saben los mandilones esta madre puede así se nos ocurrió porque pues mañana cumpleaños bueno ahorita porque faltan aproximadamente una hora y media hoy falta poquito entonces estamos llegando con una serenatona pero ahora sí ya más equipada por contar hola que a estos vatos que le tienen a eso la música y pues vamos a darle aquí ya estamos llegando a la casa del guay si vamos a explicarle más más detalladamente lo que vamos a hacer porque lo que pasa pues ya como dijimos ya mero ya mero llega el cumpleaños del compa watch entonces le vamos a 40 minutos si falta menos de una hora entonces vamos a ya vieron a los camaradas que vienen acá atrás en el grupo de ese estrés para que vayan y lo sigan en su página entonces dirá usted para que llevan esos veis y nosotros cantamos acá bien perromba entonces este instrumento esto tiene ya instrumento entonces queremos ser algo más completo le vamos a tener una serenata a las mañanitas vamos a armar un remix perro ahí más que nada es una broma no lo vamos a dormir otra vez pues sí 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 a ver cuál es su reacción a ver qué no se le espera a lo mejor ríete quien te asegure que esté dormido o que haya ande no sé pero que esté con familia güey pero vamos allá y si no está también pero que salga el petín no entendido pero de todas maneras el chayo dijo que aquí está pues el chayo es cómplice de nosotros pues es el que nos va a abrir el portón lo que vamos a hacer es llegar instalar ahí la tarola la guitarrita acá y nosotros acá como como la arrolladora banda limón y vamos a empezar a cantar y ya pues a ver si sale o grabar la reacción de que el güey si no sale pues grabar la reacción de nosotros de que no salió y de estar hecha de allá afuera esta puerta güey el verga prende un foco güey y aquí el vato ya se durmió ya no se duerme o qué güey y dónde está hasta arriba hasta arriba sí güey en su cuarto pero todavía no se duerme se escucha la tele que está prendida hola y no se y no se dio cuenta cuando bajaste ni nada no no pues yo estoy en mi cuarto y él en su cuarto yo pensé que ormían juntos digo que no se compra una lámpara güey una cámara jajajaja ustedes no se duerme güey si quieren ahorita las avisos de que su duerme si yo ya se duerme apago la tele algo no se ala para díos ese pan de verga güey se anoja a la verga porque es un regalo la serenata esta perro Ya ves que le gustó más ching cuando el 24 Jalense la vida yo me vale verga Entonces tú te marco No tardan en dormirse wey Ánimo Pisa con la verga ¿Estás seguro wey? Si wey ¿Seguro, seguro? Ya apagaron la tele y todo No escuchan nada de parte de ellos wey Acá su morro también pues La morro ya está dormiendo Pero no, nadie sabe pues ¿Eh? Nadie sabe Hijo de la verga que no sé wey Ah pues ve y caga Y en lo que nosotros comamos aquí las cosas Y te vas Ahí ya viene el camión con la banda Y ahí ya viene Ahí los plegas están bajando las cosas wey Si yo los miré ahí está afinando Están afinando un trello a lo verga Ey pues ve y haces eso Y en lo que acá y te acuestas Para que aquel wey no te eche bronca Nomás mandas un mensaje ya para comenzar wey Para cuando ya estés acostado ya mandas un mensaje Vamos a marcar, vamos a marcar Arre pues Várense muchachos Vamos a acomodar las cosas wey ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí y ahí tal vez Y ya va más o menos wey Vamos a comenzar con la guadalupana Hasta acá sí nosotros aquí... yo digo que acá... no, pero ellos aquí para que se escuche bien pues... y nosotros acá... ¿lo va a mirar? no, porque no lo mira la vieja... ¿no? ¿no? ¿eh? ay... ya salió un vinte... ¡mitoteros! tenemos manos... bueno amigos pues ya estamos aquí... ahora sí ya estamos bien instalados... ya... ya se puso la tarolona... la torola... la torola... la torola... ya se puso la torola... ya se puso... la guetorro... la guetorro... la guetorro... y pues comenzamos bien... comenzamos a la bestia... ¡vámonos! ¿tú vas a ser primera voz o segunda voz? yo voy a ser segunda voz o primera... dale dale... ¡hierro! todo eso... en ad Tallentro... para el segundo punto... dale ya... halteh... halteh... ulteh... halteh... vaya, vámonos y caballero vámonos... se me llama una bonita canción... co muchoferiño y esto que dices que sona más o menos así! desde el cielo una hermosa mañana... desde el cielo una hermosa mañana... El peterex es un animal que cuando va caminando ya estoy con mucho marido para el compa Watsy ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le pasa a Lumita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? ¡Paca! Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que a matar la tusa Que un hombre ve pa' lo mal 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 ¡André! ¡Eh! 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 Lo tienes, lo tienes, lo tienes, vamos! ¡Eh! 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 ¡André! ¡Eh! ¡Eh! ¡Felicidades, wechis! ¡Los queremos mucho, wey! ¡Los queremos cumplirnos, wey! ¡Mi papá, el cevichurruchado! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Saluditos, a las alquichis! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Otra vez Es la que vamos a pegar Es la bebé más tupida La mañanita, la mañanita La mañanita, la mañanita La mañanita, ahora sí ya ¡A mi madrecita! ¡A mi madrecita! ¡Mil perdones Te pido! ¡Dale, compadre! ¡Dale, compadre! ¡Eh! ¡Los 4x4! ¡Ya salió como así! ¡Dale, cumpleaños, güey! ¡Dale, cumpleaños! ¡Dale, cumpleaños! ¡Dale, cumpleaños! ¡Dale, cumpleaños! ¡Aguanta! ¿Cuál va a querer, güey? ¿Cuál quiere, güey? ¡File, que sea! ¡Y nosotros nos complacemos! ¿Qué, güey? ¡Pues tu cumpleaños, güey! ¡Sí, güey! ¡Pero qué es esa mamada, güey! ¡Es como la 1 de la mañana, güey! ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Te molesta o qué? ¿Quién te había traído serenata, güey? ¿Ni el escuate trae serenata? ¿Ni el chai? ¿Cierto, güey? ¡Pues ahí está dormido! ¡Ah, fíjate! ¡Y nosotros desvelándonos aquí, güey! ¡Nosotros aquí, güey! ¡Como si viviéramos tan cerquita, güey! ¡Y así nos pagas, güey! ¡Mole, güey! ¡Estás tirando pendejadas! ¡¿Qué perú, güey?! ¿Entonces qué, güey? ¿Seguimos o qué show? ¡Bájate para acá, güey! ¡No, güey! ¡Pues ya está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Es que lo están haciendo! ¡Pues está grabando este, güey! ¡Pues lo están haciendo de pura maldad, güey! ¡No! ¡No es maldad, güey! ¡Es un regalo! ¡El video se llama... ¡Regalo de felicidades al compa Watsi! ¡Fíjate! ¡Y nosotros pasando frío acá, güey! ¡Pero si te vas a agüitar para irnos! ¡Sí, güey! ¡Sí te vas a agüitar, güey! ¡No! ¡Pues ya, güey! ¡Cántalo! ¡Te van a cantar ya una canción y ya, güey! ¡Cualquiera, güey! ¡Fíjate! ¡Cántale! ¡No! ¡Pues vámonos, güey! ¡Ojalá que cuando dio cumpleaños, güey! ¡Me lleves serenata, güey! ¡Yo no te voy a correr, güey! ¡Te voy a pasar! ¡Te voy a dar cena, güey! ¡Y todo eso, güey! ¡Sí, güey! ¡Yo no te voy a serenata, güey! ¡Sale, güey! ¡Qué mamonero, güey! ¡Es que está haciendo un chingo de frío, güey! ¡Y es la una de las mañanas, güey! ¡Sí me explico, o sea! ¡Vamos, llevando las cosas, güey! ¡Mira, güey! ¿Qué? ¡Mario, bro! ¡Eh, güey! ¡Lo estás haciendo para un video, güey! ¡No es para un video, güey! ¡Esta madre es para tenerlo nosotros, güey! ¡Para que quede grabado, pues, nosotros! ¡Recordarte, güey! ¡Está para ahí! ¡Ya te muero! ¡Fuera en serio, güey! ¡No hay pedo, güey! ¡Ah, güey! ¡No voy a dejar grabar! ¿Qué? ¡Ya no te he grabado! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Lléguenle, güey! ¡Eh, güey! ¡Mañana no se trabaja, güey! ¡No! ¡Mañana viernes, pues! ¡Y tocas en la mañana como a las 8! ¡No había que más despertarlo! ¡Toques todo lo que quieras aquí! ¡Díjate! ¡Vámonos, güey! ¡Hale, güey! ¡Vamos a salir a la casa! ¡Muchas felicidades, güey! Disculpa, no, güey! ¡Muchas felicidades, güey! ¡Sí, güey! ¡Hale! ¡No le cantamos ahora! Es que también no terminamos ni una rola, a lo mejor, por eso no le gustó, güey! ¡A lo mejor no valemos madre para cantar nosotros, güey! ¿Cuál es la canción de La Escuela de la Muerte? ¿No te la sabes? ¡La Escuela de la Muerte! ¡No sé! ¡Ah, güey! ¡La rola es el Watsy, güey! ¡A lo mejor! ¡Oye, aguántala! ¡Oye, aguántala! ¡Abre la Escuela! ¡Abre la Escuela! ¡Sí, güey! ¡Salió, güey! ¡Se agüitó! ¡Hicimos como que nos fuimos pero no regresamos! ¿Qué está haciendo? ¡Porque ya se metió este güey a su cuarto otra vez, güey! ¿Y se enojó? ¿Se agüitó? ¡No sé, güey! ¡Yo no lo vi! ¿Ya se encerró en su cuarto entonces? ¡Sí! ¡Ya se encerró, güey! ¡Yo desde... ¡A ver, asómate! ¡Asómate primero, güey! ¡No vas a hacerle mal! ¡Ya, mira! ¡No voy a asomar, aguantó! ¡Es un hombre! ¡Sí, sí! ¡Ay, comandó! ¡Vamos, comandó! ¡Sí, güey! ¡Eh, güey! ¿Qué pedo? ¡Sí, güey! ¡Ya se metió otra media! ¡Ah! ¡Pues le vamos a volver a dar entonces! ¡Para que hablas así! ¡Qué merga! ¡Pues es este! ¡Sí! ¡Está un poquito despertado! ¡Ya! ¡A ver! ¡Vamos a cantársela bien ya, güey! ¡Bien, bien! ¡Cómo es, pues! ¡Cómo debe ser! ¡Sí! ¡Para ver si sale con más ángeles! ¡Mira! ¡Vamos a cantarle primero! ¡Sácamela de esta luz! ¡Ves! ¡Sácamela de esta luz! ¡Ves! ¡Ves! ¡No, no, no! ¡Mentira, güey! ¡No, no! ¡Algo! ¡Sácamela de esta luz! ¡Sácamela de esta luz! ¡Sácamela de esta luz! ¡No, no! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Méteme a esta luz! ¡Esta! ¡Esta es nueva! ¡Esta es nueva! ¡Esta es la tresaca! ¿Cuál opinas tú, güey? ¡Qué, güey! ¡No, no! ¡Por la que ustedes digan! ¡Ustedes pagan! ¡Huevos! ¡Habí! ¡¿Tú vas a pagar yo no sé?! ¡Dinero lo traemos! ¡Dinero lo traemos! ¡Dinero lo traemos! ¡Dinero lo traemos! ¡Oh madre querida! ¡Oh madre adorada! ¡Dinero! 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 ¡Soy la mañana! ¡Arregala! ¡Las mañanitas para ti! ¡Me ha abierto lo barco! ¡Estoy verde! ¡Arregala! ¡Cuál entonces? Para mandar. ¡Primero! ¡Oh madre querida! Y de ahí, entremedio... ¡La mañanita! ¡Ahora sí ya es invierno! ¡Hágalo! ¡Marco! ¡Madre querida! ¡Madre adorada! ¡Rede ganteo! ¡Cárdenos! Tu morada, tu madre de Dios, tu madre de Dios, tu madre querida, madre adorada. Ten, 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 son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy posee, te las cantamos aquí. Despierta, guasi, despierta, mirad que ya amaneció, bailar, pajarillo, cantar, la luna ya se metió. Con mucho cariño. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Agüííííííííí. Por mi culpa, güey, sí. Tú naciste, nacieron todas las flores. A ver, pase, pase, güey. Tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué pedo, güey? Eh, güey, porque soy tan enfajoso, güey, igual que... Eh, güey, no lo tengo encerrado, güey. Están, están allá afuera, güey. Están cagando el palo, güey. De perdida cuando estaba encerrado, pues ya era mi bronca, güey. O sea... Mi bronca, güey. O sea, si está mal, pues que... No hay ni un vecino, güey. Están en una privada, cabrón. ¿Y? Ándale el pinche rollo, güey. ¿Y por qué te ponen ese plan? ¿Y si salen los vecinos, qué le vas a decir, güey? Nosotros... Salgan a bailar también. Eh, güey, no sé si cumpleaños todo el tiempo, güey. ¿Y si salen los vecinos y que salen...? ¡Ah! ¡Sigue amaneciendo! ¡Sale a la verga! ¡Eh, pendejo! ¡Sac a tu madre, güey! ¡A la verga! ¡Fíjate, güey! ¡Hijos de la verga, güey! ¡Me... ¡Me pe... ¡Me pegaron en la pura cabrón! ¡Hijos de su... ¡Hijos de la verga, güey! ¡A la verga! ¡No mames, güey! ¡Eh, güey, güey, güey! ¡No! ¡Vayensen a la verga, güey! ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡A ver, güey! ¡A la verga! ¡No puedo ni abrir el ojo! ¡Eh, güey! ¡A ver, güey! ¡No, güey! ¡Vente, vente! ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡O el huevo traía sangre, güey! ¡O te sacó sangre, güey! ¡Hijos de la verga! ¡Hay que me reventaron mi mochila! ¡Hijos de la verga! ¡Eh, güey! ¡Se empasaron! ¡Le lanzo a la neta, güey! ¡Eh, güey! ¡Le hago el agua traía hielo, güey! ¡Hijos de la verga, güey! ¡Hijos de la verga! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Le dítele de ahí! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, pendejo! ¡Le pegó la alca... ¡Eh, güey! ¡El carro, güey! ¡Hijos de la verga! ¡Esa Mariana de quita, güey! ¡No! ¡No! ¡Ni pedo! ¡Pues agarra uno de aquellos! ¡E, güey! ¡Mi chichón, qué, güey! ¡Eh, güey! ¡La pura frente! ¡No más la verga! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Le abrieron a este bato, güey! ¡Sí, le pegaron! ¡Sí, güey! ¡Oye, no sé si el huevo trae sangre o trae sangre en la cara este bato, güey! ¡Sí, güey! ¡Ni pedo, güey! ¡Ah, velga! ¡Sí, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Ábrame la puerta! ¡Eh, güey! ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre, güey! ¡Me estás sintiendo mal, güey! ¡Sí! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo! ¡Pesta, güey! ¡Bien culé! ¡Eh, güey! ¡Vale en verga esto! ¡Eh, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Falsa la tarola, güey! ¡Eh, güey! ¡Ese es más malo! ¡Eh, güey! ¡Esto bato se hicieron para allá! ¡Vamos a ser para acá! ¡Por qué! ¡Mira, güey! ¡Sí, güey! ¡No! ¡Es que aquí me entró como huevo, güey! ¡Una cáscara y me cortó, güey! ¡Pero no hay que mostrarlo mucho! ¡No! ¡No! ¡Para que la gente no vea el falso de lo, güey! ¡Vira, güey! ¡Eh, güey! ¡Chai! ¡La neta, güey! ¡Eh, güey! ¡Qué traicionero eres, güey! ¡No, güey! ¡Sí! ¡La verga es un patinante! ¡Sabe, güey! ¡Venta, esta verga es la bisbolista! ¡Ven y me chingas, güey! ¡Tira el rumbo, güey! ¡Eh, güey! ¿Y tú que no estabas muy enojado, güey? ¡Pues acá para... Sí, para despistar la cara ahí, güey! ¡No, mamá! ¡Venta, güey! ¡Se pasaron de la... ¡Eh, güey! ¡Pero qué hizo! ¡Miren el falso! ¡Sú, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡Estoy de nuevo, güey! ¡A la mierda, güey! ¡Ey! ¡A la siguiente es a la mañanita! ¡Qué buena... ¡Qué buena pijama te avientas a la vida, güey! ¡De patrón, patrón! ¡Esta, güey! ¡Haz cuento un magnate, güey! ¡Estás viendo ahí, güey! ¡Machas, güey! ¡Quieres mí, güey! ¡Yo sí perdón, güey! ¡A ver, no pasa nada! 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 ¡A ver, no pasa nada bien, güey! ¡E, güey! ¡Te quedó la cara de escuadrado, güey! ¡Está como chueco ese pedo! ¡Se te hace, güey! ¡Eh, güey! ¡La tarota la mojaron bien más ching, güey! ¡Uy! ¡A esa madre no le pasó nada, güey! ¡No! ¡Esa si se moja, si se chinga! ¡Este vato como que... ¿Has sabido tú también algo, güey? ¡Porque fuiste el primero que corrió! ¡Tengo un chado aquí, güey! ¿Dónde te pegó, güey? ¡Aquí, güey! ¡Eh, güey! ¡Yo pensé que había pegado en la cámara, güey! ¡No! ¡Yo pensé! Es que yo pensé que había pegado en la cámara Porque sí se vio que se desbarató aquí en seco, pues, de esa madre Yo también, pero la verdad quité poquito la cámara, güey ¿Para que entrara el huevazo? ¡Puiste la pata! ¡Eh, güey! ¡Hasta los poros se me abrieron, güey! ¡Buena mascarilla de huevo, güey! ¡Esa madre es buena para el cústico! Amigo, bueno, pues, yo creo que hasta aquí va a quedar el video el día de hoy ¡Se apestó mucho, güey! ¡Me lavé hasta la chamarrilla y todo, güey! Yo creo que hasta aquí va a quedar el video el día de hoy, pinche chay Yo creo que sí se mamó, güey ¿Qué le decía? ¡Pesto, güey! ¡No! Y también agradecer a nuestros compas del grupo ¡Hasta acá, güey! ¡Grupo libre! Del grupo Desestrés Porque nos hicieron el paro aquí también para venir a dar la celebración al guachi Oye, pero sí, ¿qué pedo con Desestrés ese? ¡Eh, güey! ¿Qué pedo con tu entuendo, güey? ¿Tu office de...? ¡Jálense, jálense! Ahora sí, bueno, si quieren ver las mañanitas Si quieren ver las mañanitas, vayanse al canal del compa Watsy Para que termine este video así Y así que, pues, sin más que decirle Perdón, güey, perdón Vayanse al canal del compa Watsy para que vean los huevados Nos vemos en un próximo video ¡Dale, vámonos, dale! ¡Feliz... ¡A la vez! ¡A la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.